Ahí me miras de frente y me dices por qué estoy tan raro Preguntas por mi diferencia, por qué estoy así Ahí me pides que sea muy sincero, que nada te oculte, ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá, ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber por qué estoy tan extraño, tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo y nunca la he olvidado Y por más que lo intento, no lo puedo hacer Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños El chato que brota en un amanecer Esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir que aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven, por favor, entiende a este hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo no creer Lo que me recuerda este viejo querer Ay, no me dejes solo en el camino Tengo miedo de seguir si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro Ese libro, ese libro se llamé Aquí murió un amor Esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Y con todo el sentimiento De imaginar Ay, no puedo seguirte engañando No puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber por qué estoy tan extraño Tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero Te amo y nunca la he olvidado Y por más que lo intento no lo puedo hacer Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños El chato que brota en un amanecer Esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven, por favor Entiende a este hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé Lo que me recuerda este viejo querer Ay, no me dejes solo en el camino Tengo miedo de seguir si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro Ese libro se llame Aquí murió un amor Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Música 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 Música